Vamos a aprender a identificar la morchela esculenta. Hoy me han traído unas morchelas aquí a la tienda y ¿qué vamos a fijarnos? ¿Qué detalles caracterizan a esta especie? Bueno, primero, esta seta tiene alveolos muy circulares, digamos, y las costillas no son muy de arriba abajo como si vemos en otras morchelas. ¿Me explico qué es eso de las costillas? Las costillas se ven muy bien en esta especie, son las líneas que unen de arriba abajo, eso lo llaman costillas, técnicamente las morchelas, que en otras morchelas como esta se ven perfectamente, como unas líneas que unen de arriba abajo, mientras que en la morchela esculenta es mucho más irregular, no hay uniones, son como alveolos, como un panal de abejas, podríamos decir. Esa es una primera característica muy importante en la morchela esculenta. Segundo, suele presentar estos colores que vemos aquí, esta tonalidad parda, ligeramente amarillenta, ayuda a diferenciar la especie y es una especie que es muy típica de encontrar en bosques de chopera, es frecuentemente encontrarla. Y aquí os he puesto que puede ser de tamaños muy variables, como podéis ver, ejemplares pequeñitos a ejemplares más grandes, puede variar, suele ser más globosa la especie, aunque a veces encontramos especies más o menos cónicas, suele ser más globosa y aquí tenemos una morchela esculenta enorme y aquí tenemos en comparación una morchela esculenta pequeñita. Y eso quería comentar de esta especie tan interesante. Si quieres alma de setas, sigue mi canal.